Beatriz retiró el tapete de Arminio, que la cubría y se puso de pie. Cruzó la habitación y las líneas de su cuerpo se revelaron con toda claridad, a través de la transparencia de la tela. Lord Neal se dirigió a ella, mirándola con pasión enardecida. —Cielos, es que tú me embriagas —exclamó con voz ronca. Cuando hoy la tocó, Beatriz rechazó sus brazos con un gesto furioso, pero se apresuró a disimularlo, llevándose las manos a la frente. —Me duele la cabeza horriblemente, Neil. Tal vez deba descansar. Si no puedo asistir para cenar, enviaré mis disculpas a tu madrastra. Por el momento, me siento exhausta. El ruido de las voces partiría mi pobre cabeza. —Tienes razón. Necesitas dormir —convino Neil en tono consolador. Si no estuvieras mejor mañana, mandaré al aplicador de sanguijuelas. Si no te veo a la hora de la cena, ¿puedo venir a despedirme? —No —negó Beatriz con voz aguda. —¿Comprendes que debo estar sola? Hablaré contigo mañana, te lo prometo. Pero esta noche mi único deseo es descansar, en completo aislamiento. Como si comprendiera que cualquier nuevo argumento o declaración de amor solo la molestaría, Lord Neil tomó las manos de Beatriz entre las suyas y las besó con suavidad. Por fin la soltó, con visible esfuerzo, y vio cómo cruzaba la sala rumbo a su dormitorio, sin volver el rostro hacia él. Lord Neil salió para buscar a Saint, el principal de sus sirvientes personales. Lo encontró afuera del castillo, rodeado por sus hombres, algunos de ellos a caballo, otros a pie. Al ver que Lord Neil empezaba a descender la escalinata, Saint se apartó de sus hombres para acudir a su encuentro. —¿Alguna noticia del fugitivo? Saint negó con la cabeza. —Los últimos hombres acaban de volver sin haberlo encontrado, mi Lord. Los ojos de Lord Neil se empequeñecieron. —Todos ustedes son unos bobos o unos pícaros —dijo con aspereza. ¿Cómo es posible que un hombre se haya esfumado de ese modo? Pero mientras hacía esa pregunta, Lord Neil supo la respuesta. ¿Acaso el príncipe Carlos no había permanecido oculto por ahí meses enteros, con la mitad del ejército inglés tras de su pista? —No voy a perdonarle su estupidez —rugió, dándose la vuelta para empezar a subir la escalinata. —Lo seguimos buscando, mi Lord —preguntó Saint desde atrás. —No —exclamó con brusquedad, Lord Neil volviendo la cabeza. —¿Y qué hacemos con Ixman, mi Lord? —Suéltelo, pero manténganlo vigilado. Si descubro que me ha engañado, se arrepentirá hasta de haber nacido. Entró en el castillo y desapareció de la vista. Un suspiro de alivio pareció surgir de los hombres que estaban afuera. Tres de ellos corrieron a liberar a Ixman del calabozo al que fuera arrojado después de que lo azotaron, pero sonreía cuando lo pusieron en libertad. —Les dije que jamás lo encontrarían —dijo cuando se enteró de que la búsqueda resultó infructuosa. Fue el propio McCragon Moore quien se lo llevó, y él no habría hecho eso si no hubiera sido un hombre inocente. En las sombras del calabozo, uno de los hombres se santiguó. El resto evitó la mirada de los demás. Tal vez Ixman tenía razón y habían cometido un crimen contra alguien que estaba bajo la protección del mismo cielo. Arriba, en sus habitaciones, Beatriz Gretzham caminaba de un lado a otro. Como ya estaba sola, su rostro no mostraba huellas de fatiga. Su mirada era brillante y alerta. Había algo en sus ágiles movimientos que revelaban su excitación interna. El sol parecía hundirse tras las montañas y una suave neblina se alzaba sobre el lago. Las sombras de los bosques pintaban el ambiente de color púrpura intenso. Pronto llegaría la noche. Beatriz se detuvo para observar su propia imagen ante el espejo ovalado del tocador. Sus pensamientos hicieron que sus fosas nasales temblaran y las pupilas de sus ojos se dilataran. —Así que esto es amor —expresó en voz alta. Observó la forma en que sus labios se curvaban al pronunciar las palabras. Eran labios entreabiertos, el imperativo del deseo sensual. —Sí, es amor. Se sentó ante el tocador y siguió contemplándose en el espejo. Por fortuna era hermosa, tanto que ningún hombre se le había podido resistir nunca. Había visto el sufrimiento de sus ojos sin haberlo comprendido. No conocía entonces esa dolorosa ansiedad. Amor, palabra que parecía triturarla, haciéndola sentir débil y emocionada, fuerte y resuelta, todo en una confusión de sensaciones. Nunca había soñado que, como una tempestad, el amor arrasaría con ella, dejándola indefensa, pero al mismo tiempo palpitante de pasión y de vida. Con gesto impetuoso, abrió los brazos y echó la cabeza hacia atrás. Podía sentir el vehemente deseo por ese hombre que había entrado sorpresivamente en su existencia. Desde el primer momento en que su mirada se cruzó con la del duque, Beatriz supo cuánto iba a significar para ella. Lo confirmó cuando su corazón latía, desesperado en su pecho. Un fuego repentino pareció consumirla y creyó desfallecer al simple roce de la mano viril. El amor había llegado a ella por primera vez. Hasta entonces juzgaba este sentimiento como una simple ilusión, pero esto era diferente, avasallador y placentero. Se preguntó cómo pudo encontrar atractivo al Lord Neal. Pensó en el rostro fascinante del duque, su frente cuadrada, sus labios firmes y en la fuerza de su cuerpo, y decidió que frente a él los demás hombres se empequeñecían. Lord Neal la aburría sobremanera y, sin embargo, no había llegado aún el momento de traicionarlo. Cuando el duque fuera suyo, le revelaría la perfidia de Lord Neal y haría que lo arrojara del castillo. No habría lugar para él, ni para ningún otro hombre en Sky. Cuando ella y el duque se correspondieran, querrían estar solos. Cuán apuesto era el duque, cuán profundamente deseable, cuánto podría enseñarle. En su vasta experiencia con los hombres, ella sabía cómo incitarlos con su belleza, hasta lograr que el placer y el dolor se mezclaran en sensaciones negadas a los mortales comunes. Era una artista en su propia esfera y su arte, el más antiguo de la tierra. Beatriz comprendió ahora que desde los 15 años anhelaba este momento. Descartó al marqués con un pensamiento pasajero. Jamás le había atraído como hombre. Solo le interesaba su gran poder y las ventajas que ella obtenía del mismo. Tal vez se enfureciera al conocer la verdad, pero Beatriz estaba segura que su muy refinado sentido del humor lo haría aceptar la justicia de la situación. Le parecería gracioso que ella, amada por tantos hombres, hubiera entregado por fin su corazón, su alma, todo su ser a uno solo. Sin embargo, ni el propio marqués entendería que ella se deleitaba en su humildad. ¿Cómo pude haber vivido tanto tiempo ignorando el verdadero amor? Se preguntó Beatriz en voz alta. Se levantó del tocador. La habitación estaba sumida en las sombras y un resplandor escarlata en el cielo indicaba que el día tocaba a su fin. Hizo sonar la campanilla con insistencia. Su doncella, quien estaba en espera de la llamada, entró en la habitación. —Corre las cortinas —ordenó Beatriz. Enciende las velas y saca un camisón limpio del guardarropa. —¿No bajará a cenar esta noche, la señora? —No, cenaré aquí. Presenta mis disculpas a la duquesa y ordena una botella de clarete para acompañar mi cena. Después voy a tomar un poco de brandy. Cuida que ambos sean de los mejores que haya en la cava. —Sí, mi lady. Hizo que la doncella le sacara el mejor de sus camisones con su respectiva bata. Le ordenó cepillar sus cabellos y la hizo arreglárselos una docena de veces, hasta quedar complacida. La cena le fue servida en sus habitaciones y ella comió y bebió en una mesita junto al fuego. Después se reclinó en el sillón, esperando el curso de las horas. Era una mujer que sabía esperar. Por fin las vanecillas del reloj indicaron la medianoche. En las profundidades del castillo escuchó cómo sonaba otro reloj y contó sus campanas en voz alta. Abandonó su asiento y, mirándose por última vez al espejo, levantó el candelabro de plata colocado junto a su cama. Caminó con extrema suavidad y solo el sedoso crujido de su bata rompía el silencio nocturno cuando llegó hasta la puerta de la biblioteca. Su doncella había averiguado que las habitaciones del duque se encontraban al lado de esta. Beatriz se detuvo y miró el pasillo de un lado a otro. Estaba sumido en las tinieblas, pero un hilo de luz procedía de la parte inferior de una puerta, contigua a la biblioteca. Con mucho sigilo, Beatriz abrió la puerta. En la habitación reinaba el silencio, excepto por el suave chisporrotear del fuego que agonizaba en la chimenea. Colocó el candelabro en una mesa y miró la serie de libros que cubrían el muro. Seleccionó uno al azar. Estaba encuadernado en piel. Olía un poco a moho, a polvo y a antigüedad. Beatriz lo arrojó al suelo. A tiempo de lanzar un grito, salió corriendo de la biblioteca y abrió la puerta del dormitorio del duque. Las velas estaban encendidas, y el duque permanecía sentado en un sillón frente al fuego. Se había quitado la chaqueta bordada que usara para bajar a cenar, pero aún vestía su camisa blanca, su pechera de encaje y sus pantalones de satén a la rodilla. No estaba leyendo cuando Beatriz entró, solo estaba mirando hacia el fuego, con su cabello rojo y brillante, ya cepillado para quitarle el polvo, con el cual lo había hecho relucir durante la cena. Cuando la puerta se abrió repentinamente y Beatriz apareció ahí, se incorporó estupefacto. Pero cuando ella avanzó con pasos vacilantes y las manos extendidas, en demanda de apoyo, él se dirigió hacia ella. —¡Socorro! ¡Auxilio! —tartamudeó Beatriz con voz trémula y débil. —Por favor, acabo de ver un fantasma. Se tambaleó hacia adelante, y el duque la tomó en sus brazos, para evitar que cayera, y ella movió la cabeza al hacerlo. Su cabello cayó en una cascada de oro viviente sobre sus blancos hombros. Con un convulsivo estremecimiento, Beatriz volvió el rostro hacia el duque. —¡Sálveme! —imploró, con voz quebrada y temerosa, como la de un niño. El duque condujo a Beatriz a través de la habitación, hacia un sofá próximo al fuego. Pero cuando se disponía a depositarla en él, ella se aferró a él gritando. —¡Abráceme! —¡Protéjame! —se lo suplicó. Como si no lo hubiera escuchado, la depositó en el sofá y escapó con habilidad de los brazos blancos que se hacían a su cuello. —Voy a traerle un vaso de vino, mi lady —dijo, y se volvió hacia una mesita donde había vasos y botellas. Beatriz lo observó con los ojos entrecerrados, pero cuando regresó con el vino, ella cerró los ojos. Después de un momento, como el duque guardara silencio, Beatriz abrió los ojos, parpadeó y lo miró con expresión desconcertada. —¿En dónde estoy? —murmuró, llevándose los largos dedos a la frente y diciendo con voz trémula. —Creo que debo haberme desmayado. —¿Puede beber esto? —preguntó el duque, ofreciéndole una copa de vino. Con lo que simuló ser un valeroso esfuerzo, Beatriz se incorporó en un codo y, extendiendo una mano temblorosa, tomó la copa. Bebió unos orvos y después le dirigió una breve sonrisa valerosa. —Siento mucho haber sido tan absurda —murmuró. —Haré venir a su doncella —propuso el duque, volviéndose hacia la chimenea, junto a la cual había un llamador. —¡Oh, no! —protestó Beatriz—. Se lo suplico. La mujer está indispuesta y la mandé a la cama hace horas. Por eso fui tan atrevida para venir a la biblioteca sola, en busca de un libro. —¿Y cuando estaba ahí algo la asustó? —preguntó él. Beatriz asintió y se cubrió los ojos con las manos. Vi algo blanco y espantoso. Fue horripilante. —Dudo que haya sido un fantasma —repuso el duque con tranquilidad. —Una explicación posible es que haya usted visto su propia imagen reflejada ante un espejo. Beatriz se incorporó un poco más y sus ojos se abrieron desmesurados. —¿Quiere decir que me veo horrible? —preguntó. —Todo lo contrario —contestó el duque con seriedad—. Pero tal vez no se dio tiempo a sí misma para examinar de cerca la aparición. Hay un espejo en la biblioteca casi enfrente de la puerta. Cuando examine la habitación a la luz del día, comprenderá la confusión. —¡Qué sensato es usted! —dijo Beatriz—. Y ahora me siento avergonzada. Debe considerarme una tonta. —No, Lady Gretzham. Admiro su preclara inteligencia. El tono de él era seco. Beatriz lo miró con ojos penetrantes. Antes de lanzar una leve exclamación de horror y de llevarse la mano al cabello, impulsando con sus hombros los hermosos mechones. —Tengo el cabello suelto —exclamó. —¡Oh, cielos! ¡Qué denigrante espectáculo debo estar ofreciendo! Mi peineta se me perdió también. ¿En dónde podrá estar? Está por aquí —dijo el duque. Cruzó hacia el lugar donde había tomado a Beatriz en sus brazos. Levantó la peineta de Carey, y al extenderla hacia ella, los dedos ávidos de la mujer no se curvaron para recibirla, sino para aprisionar entre ellos los de él. —Es muy bueno conmigo —musitó con voz suave y seductora. El duque le hizo una pequeña reverencia. Enseguida, deliberadamente, apartó su mano. Por un momento sus ojos se encontraron y Beatriz, con un gesto, indicó una silla cerca al sofá. —¿Por qué no se sienta? —preguntó ella. —Es tan alto que casi me asusta. Deseo hablarle. —¿Y por qué no hacerlo ahora? El duque miró hacia el reloj colocado sobre la repisa de la chimenea y después hacia su cama. —Envuelta en cortinajes de seda. —Es tarde. Objetó después de algunos segundos. ¿No sería mejor proponer para mañana nuestra conversación? Beatriz sonrió. Sus labios se entreabrieron, provocativos. —Tiene miedo de mí o de lesionar su reputación. De ninguna de las dos cosas. Solo pensaba en su bienestar. Es muy amable de su parte, pero insisto en que charlemos ahora, cuando no hay prisa alguna. La casa está silenciosa y nosotros, solos. Su voz se tornó acariciadora en la última palabra. El duque se sentó sin protestar, pero a cierta distancia de ella. Cruzó una pierna sobre la otra y esperó. Beatriz lo miró un instante. Entonces, impulsivamente, se inclinó y puso la mano sobre la rodilla de él. —¿En qué piensa? —preguntó Beatriz. —Me dispongo a escucharla, mi lady. Ella cambió de postura y se sentó. Puso sus pequeños pies en el suelo y se acomodó la bata, en un gesto de aparente modestia que no la hizo verse más cubierta. Indicó con una mano al sofá junto a ella. —¡Venga a sentarse aquí! —indicó. —Lo que tengo que decirle no puede decirse en voz alta. Es solo para sus oídos. El duque se incorporó, pero no se acercó hacia el sofá, sino a la chimenea. Fijó su mirada en las llamas, de espaldas a Beatriz. Después se volvió hacia esta. Lady Gritzham dijo. —Presiento que el contenido de sus palabras era mejor no escucharlo. —Usted está aquí como invitada de mi madrastra, y es más sensato que la política y otros temas de grave importancia no sean discutidos entre nosotros. Podríamos estar de acuerdo con ellos, pero, por otra parte, podríamos también no estarlo, y yo no deseo perturbar su estadía en Sky. Beatriz se echó a reír. Su risa era un suave sonido musical. —¿Estás seguro, entonces, de que esta noche quería yo hablar de temas relacionados con la política? Los ojos de ambos se encontraron. —Estoy convencido de eso, mi Lady. Pero las opiniones del marqués de Severn son, le aseguro, bien conocidas por mí y por mis conciudadanos. Beatriz suspiró. —Para ser un hombre tan brillante, se está mostrando singularmente obcecado. El marqués de Severn no tiene relación con esta charla. Por el contrario, yo lo considero un factor determinante en ella. Con un gesto repentino, Beatriz echó la cabeza hacia atrás. —¿Qué diría usted? —preguntó con una voz joven y jadeante. —Si le dijera que el marqués carece de interés para mí. —Le creería, desde luego —contestó el duque. —Sin embargo, no creo necesario decirle esto. —Lady Kruetsham, el marqués es un hombre de gran influencia y autoridad. Yo lamentaría mucho si una mujer tan inteligente y hermosa como usted incurriera en la enemistad del hombre más poderoso de Inglaterra. —No le tengo miedo —repuso Beatriz. En otros tiempos, sus opiniones y su aprobación me importaban. Pero ha ocurrido algo que me ha cambiado por completo. No puede adivinarlo. Hubo un repentino silencio, durante el cual los ojos brillantes de Beatriz y sus labios entreabiertos parecieron más elocuentes que las palabras. El duque se volvió hacia una silla situada a un lado de la chimenea para tomar asiento. —Lo lamento, pero no me considero muy hábil para descifrar acertijos —dijo. —Entonces Beatriz, con una voz tan cálida, tan tierna y desconocida en ella, murmuró. —Mi querido, mi dulce, mi glorioso tonto, me vas a obligar a pasar por alto un mínimo de decoro para hablar con más franqueza. El duque no contestó. Ella se puso de pie y se colocó frente a él, a la luz del fuego. Su rostro, alterado por la emoción, aparecía más radiante que nunca. —Te amo —declaró. —Te muestras renuente, con determinación. Por lo tanto, voy a decirlo con la mayor sinceridad. —Te amo, Ewan. Las palabras parecieron vibrar en el aire. Después se hizo el silencio. Beatriz empezó a respirar con rapidez. Sus senos se agitaban, incitantes bajo el diáfano encaje de su bata. El duque se mantuvo en absoluta quietud. No miraba a Beatriz. Su vista parecía fija en el fuego. —¿No puedes contestarme? —preguntó Beatriz con cierta desesperación. —Oh, mi amor, no comprendes lo que me ha sucedido. Me he enamorado. Nunca imaginé, ni en mis más locos sueños, que el amor pudiera ser una deliciosa agonía. Ahora que te he encontrado, toda la felicidad del mundo nos espera a los dos. Al decirlo, se arrodilló a los pies de él. Apoyó los brazos en sus rodillas y levantó su hermoso rostro, trémulo de pasión hacia él. —Está usted equivocada —exclamó el duque con voz resuelta. —¿Equivocada? —repitió Beatriz. —Nunca en mi vida he estado más segura de algo. —Oh, mi bien amado, ¿tienes miedo? —te aseguró que no hay nada que temer. —El marqués no sabe nada de ti. Por eso me envió a mí a Escocia, porque ignora tus verdaderas inclinaciones. Tal vez se enfade cuando conozca mi amor por ti, pero nada podrá hacer, porque carece de pruebas en tu contra. Y hay otras formas, también, en que podré ayudarte y salvarte de tus enemigos. Ni siquiera sabes quiénes son, pero yo sí, y puedo prevenirte acerca de ellos. Tu hermano Neil, por ejemplo, en este mismo momento está planeando. —Basta. La palabra era una orden. El duque se levantó de su silla y al hacerlo tomó a Beatriz de la muñeca, y la hizo ponerse de pie. —Comprenda bien esto. No quiero escuchar lo que intenta decirme. Solo concierne a mi familia y a mí mismo. El honor de los McCragon está bien vigilado. Sus afirmaciones de esta noche serán olvidadas. —¿Está cansada, milady? Es posible que sufra de una ligera fiebre. Comprensible después de un viaje tan prolongado. Si usted me lo permite, llamaré para que su doncella la acompañe a sus habitaciones. Su voz sonaba severa y sus ojos mostraban dureza cuando miró el rostro asombrado de Beatriz. Al terminar de hablar, soltó el brazo de ella, y sus huellas quedaron marcadas con claridad en la tersura de su piel. Beatriz lo miró asombrada. —¿Me quieres decir? —murmuró con una voz casi inaudible. —Que no me quieres. Su incredulidad era tan evidente y sincera que por un instante la expresión del duque se suavizó y contestó en un tono más sereno. —Ya le he dicho a milady que sus palabras de esta noche deberán perderse en el olvido. No había la menor posibilidad de que Beatriz lo malinterpretara en esta ocasión. Por un momento lo miró con fijeza. Sus ojos se oscurecieron y su aspecto de aparente fragilidad pareció desvanecerse. Su cuerpo se tornó rígido y, revestida de temible agresividad, gritó. —¡Bárbaro! ¡Insolente! En ese instante llamaron a la puerta. Tanto Beatriz como el duque volvieron la cabeza hacia ella. Antes que el duque pudiera decir nada, la puerta se abrió y Lord Neal apareció con el rostro contorsionado por la ira. No dijo nada. Permaneció en el umbral mirando a Beatriz. Observó cada detalle de su vestimenta transparente, su proximidad con el duque y la extraña expresión pintada en el rostro de ambos. —¿Querías verme, Neil? —preguntó el duque. —No. Lord Neal avanzó con lentitud hacia Beatriz. Había algo amenazador en la lentitud deliberada de sus movimientos, algo primitivo en el gesto de su rostro. Pero Beatriz podía manejar a su albedrío a Lord Neal y a todos los hombres como él. Cuando llegó a su lado, extendió ambas manos en actitud suplicante y, poniendo una nota de profundo alivio en su voz, exclamó. —¡Oh, Neil! ¡Neal! Gracias al cielo que has venido. Llévame de aquí, por favor. Llévame de aquí. Se adhirió a él y Lord Neal, inconsecuentemente, rodeó con un brazo su cintura. —¿Qué significa esto? —empezó a decir. Pero los dedos femeninos se apoyaron en los labios de él, suaves, insistentes y acariciadores. —No digas nada ahora —murmuró ella, con su cuerpo apoyado contra el suyo. —Te contaré todo más tarde, pero ahora, llévame de aquí, te lo suplico. Su brazo rodeó con fuerza el tibio cuerpo de ella. Parte de la furia había desaparecido de su rostro. Pero cuando se volvió hacia el duque, sus ojos estaban aún relampagueantes, llenos de sospechas. Lady Gretzham se siente indispuesta a Neil. Habló el duque con toda calma. —¿Tienes la bondad de acompañarla a su dormitorio? —Muy bien, pero ya hablaré contigo después —rugió Lord Neal. Bajó la mirada hacia Beatriz y, con voz alterada, preguntó. —¿Puedes caminar o quieres que te lleve en brazos? —Puedo caminar. Solo permíteme apoyar mi mano en tu brazo. Juntos se volvieron hacia la puerta, y solo cuando llegaron a ella, Beatriz volvió la mirada al duque. Por un momento, sus ojos se encontraron con los de él, antes de dejarse conducir por Lord Neal hacia el pasillo. Él cerró la puerta al salir, pero en ese único instante en que ella lo mirara, el duque comprendió que la había convertido en una enemiga implacable. Por largo rato permaneció mirando la puerta, a través de la habitación, antes de que su mirada se dirigiera al sofá donde había estado recostada Beatriz. Exhaló una gran bocanada de aire e hirguió los hombros, como si hubiera tomado una decisión repentina. Su mano alcanzó el llamador de la campanilla y tiró de él con impaciencia. En su propio dormitorio, Beatriz, recostada en la gran cama de cuatro postes, con la cabeza y los hombros apoyados contra una gran pila de almohadas, relató a Lord Neal su propia versión de lo ocurrido. —¿Necesitaba verlo? —le dijo. —Debía yo interrogarlo. —¿Cómo sabes bien? —Pero, ¿por qué esta noche hice mi desnuda? —preguntó Lord Neal en tono brutal. Mientras ella hablaba, el hombre caminaba de un lado a otro de la habitación, presa de unos celos enloquecedores. —En realidad, nunca presté atención a mi apariencia —contestó Beatriz con sencillez. No podía dormir, y pensé que era una buena oportunidad para hablar con él, sin que tu madrastra estuviera presente. —Él podía haber estado ya dormido —protestó Lord Neal. —Nunca pensé en eso —repuso Beatriz, con ojos muy redondos, plenos de inocencia. Yo esperaba encontrarlo en su salita privada. —¿No recuerdas cuando comentó que él siempre trabajaba hasta tarde, y pasaba las horas leyendo y escribiendo hasta la madrugada? —No lo recuerdo —contestó Lord Neal, malhumorado. —Tal vez tú me estabas mirando a mí en lugar de poner atención a la charla de tu hermano. —Oh, Neal, te lo suplico, no te enfades conmigo. He tenido mucho que soportar esta noche, te lo aseguro. Por un momento su voz se hizo aguda, pero enseguida continuó. —De una cosa puedes estar seguro. No hay ninguna razón para que estés el oso del duque. Te voy a decir esto, y te lo juro por mi honor. Lo odio, lo detesto con todo mi ser. Te juro por lo más sagrado para mí que te convertirás en el duque de Arcri. No podía dudarse de la vehemencia mostrada en la voz de Beatriz. Sus palabras tranquilizaron a Lord Neal. Interrumpió su inquieto ir y venir. Se acercó a la cama, tomó la mano de ella entre las suyas, y se la llevó a los labios. —Te creo —dijo él—, pero volvemos a la pregunta inevitable. —¿Cómo? —Ya encontraremos la forma —contestó Beatriz—. Nunca he fallado en nada que me he propuesto hacer. No me detendré en mi decisión para destruir al duque. Por un momento apretó los labios con fuerza, pero después se obligó a sonreír, cuando volvió el rostro hacia Lord Neal. —Ya es muy tarde, musito. Tu ayuda de cámara debe estar esperándote. Que me espere, es su deber. —No estaba pensando en tu sirviente, sino en ti —murmuró Beatriz. —Pareces estar cansado. Esa chaqueta de terciopelo. Aunque es muy elegante, debe ceñirte mucho. ¿Por qué no te vas a poner algo más cómodo? —¿Me quieres decir qué? Los ojos de Neal brillaron de alegría. —Si tú quieres. —¡Oh, mi amor! Su voz sonó enronquecida por el deseo. Cuando se inclinó hacia ella, Beatriz lo detuvo con una mano. —Todavía no te he perdonado —habló en tono ligero—, pero intentaré olvidar tu forma precipitada para juzgarme esta noche. Lord Neal rió con suavidad. —Yo te enseñaré no solo cómo perdonarme, sino también a no olvidarme nunca, ni siquiera en tus sueños. Él besó la punta de su hombro blanco. Entonces se dio la vuelta y abandonó la habitación sin decir palabra. Una vez sola, Beatriz fijó la vista en el docel colocado por encima de su cabeza. Sentía los ojos candentes y los labios secos. En su corazón había un dolor tan agudo que casi parecía consecuencia de una herida física mortal. De pronto, creyó envejecer porque algo joven, tierno e infinitamente hermoso, nacido en ella tan recientemente, estaba muerto ya. Lord Neal caminó con rapidez por el pasillo hacia su propia habitación. Esta se encontraba en la parte más antigua del castillo, un poco aislada de las demás habitaciones. Pero él había encontrado esto ventajoso en numerosas ocasiones. El dormitorio de Beatriz, que daba al sur y tenía vista al lago, no estaba lejos de las habitaciones de su madrastra. Cuando Lord Neal pasó frente a estas, para dirigirse a su propia sección, las puertas se abrieron y su madrastra apareció en el umbral. Lord Neal llevaba una vela y su primer instinto fue apagarla, para que ella no pudiera verlo. Pero antes de poder hacerlo, comprendió que lo esperaba. La duquesa vestía a un elujoso atuendo de brocado amarillo que usara durante la cena. Los amplios arillos de sus faldas le impidieron el paso. Llevaba todavía empolvado el cabello y tenía puestas sus joyas. Al acercarse más, miró su rostro distorsionado, indicio de su agitación interna. —¡Pero, Belamere! —exclamó él—, es muy tarde para que aún estés despierta. —Te estaba esperando —contestó ella en voz baja. —Deseo hablar contigo. —Es casi la madrugada —protestó Lord Neal. —Estarás cansada. Yo lo estoy. —Debo hablar contigo —repitió la duquesa. —Ahora mismo. Había algo en su rostro que lo previno para no enfurecerla más. Se encogió de hombros y contestó con aire despectivo. —Muy bien, entonces. Pero si mañana amaneces con mi graña, no me culpes a mí. La duquesa no contestó, y Lord Neal la siguió a través de las puertas que conducían a sus habitaciones, hacia la amplia sala que daba a un pasillo interior. Aunque las velas de los candelabros se veían ya muy consumidas, la habitación tenía suficiente luz. En un banquillo que había frente a la chimenea y alrededor de él había numerosos papeles esparcidos. Lord Neal los miró y exclamó impaciente. —¿Qué estás haciendo con todo esto, a tan alta hora de la noche? Él apagó su vela y la puso en una mesita lateral. Cruzó la habitación y se sirvió una copa de brandy. La duquesa permaneció de pie en el centro de la habitación. El movimiento nervioso de su ojo izquierdo se hizo todavía más notable. Lord Neal bebió la mitad de licor y caminó hacia la chimenea. —Bien, ¿por qué no respondes a mi pregunta? —preguntó con tono agresivo. —Eres tú quien va a responder a la mía —replicó la duquesa. —¿Qué hacías en el dormitorio de esa mujer? Lord Neal apretó con fuerza la copa que tenía en la mano y entrecerró los ojos. —Así que me vigilabas. —En efecto. —¿Acaso no tengo el derecho? —No, claro que no. Lord Neal dejó la copa con brusquedad en la repisa de la chimenea. —Definámonos de una vez por todas. No admitiré tus interrogatorios ni tus riñas por mi conducta, sin importar lo poco convencionales que te parezcan mis acciones. Puedes tener la certeza de que tengo poderosas razones para actuar así. —¿Poderosas razones? La duquesa repitió las palabras y después se echó a reír.